¡Suscríbete! ¿Te viste? Sí, sí se extraña. Sí, ¿eh? Yo pensé que no os iba a extrañar tanto, pero esta semana sí ha estado así, desolación. Una semana gris. Sí, porque todavía no empieza ni la Liga MX, ni nada, ¿no? Apenas está empezando a cocinar refuerzos, apenas está empezando a acomodarse todo lo... Como después de un temblor, apenas está acomodando todo y no, no, está padre la semana, la verdad. Bueno, el femenil ya empezó. Solo está así como él. Pues sí, ya me hiciste aprender. Sí, yo no. O sea, si lo comparas con el Mundial, pues sí queda lejos, ¿no? Sí, pero pues también lleva su tercera temporada, ¿no? O sea, con descendencia. Va. ¿Y tú cómo estás, Yuyo? Yo estoy bien. Aparte triste por el Mundial. Aparte triste, hoy tuve problemas con las rodillas, entonces ahí voy. ¿Qué te pasó? Caminé de más. No, caminaste a la cocina. No, fui al mercado, regresé y se me olvidó. Algo, entonces tuve que volver a ir y eso pone vuelta. Y cargado además, ¿no? Sí, cargado. Oye, ¿y bicicleta no puedes hacer? No, no me dejan. ¿Patín? Deberías comprarte una avalancha. ¿No? Sí, para que ya no te lastimes las rodillas, pero así toda la cara así, toda parteada y así. ¿Por qué? Con la avalancha te partías la madre, ¿no? No, solo cuando metías el freno así. No, yo siempre me, o sea, sí, nunca tuve buenas experiencias, pero estaba chistoso, estaba chistoso. Ale, y sufriendo con su infancia. Sí, me dejan llorar un poco. Muy bien. ¿Y tú, Ale, cómo estás? Bien, la verdad sí se siente el hueco del mundial, pero digo, tienen cosas buenas, tengo mucha fe en... ¿En los cholos? En los cholos. Me gustó su playera, o sea, cosa que hace mucho no me pasaba. Entonces sí, yo me la paso bien. ¿Cuál de las dos playeras? ¿La de la X así como rasgada? A mí no me gustó esa. No, yo sé que no, pero es como... De hecho ha sido una temporada muy fea para uniformes de la Liga MX, al rato lo comentamos. Sí. ¿El de los Pumas me gustó? ¿El de los Pumas me gustó? Sobre todo el del dorado. Sé que mucha gente va a estar agarrada así, colgada de la lámpara porque tiene el Puma pequeñito y no en grande. A mí me gusta mucho esa. Pero de vez en cuando no está mal variarle y sobre todo lo que me gustó es que Nike consideró el tema de que a los que le vamos a los Pumas le afecta el tema de que siempre tiene que estar el Puma así grande. Sí, entonces para la de local dejaron el Puma grande y para la visitante un diseño bastante elegante, dejan el Puma como un escudo de cualquier equipo, ¿no? Sí. ¿Entonces tu semana buena? ¿Feliz? Bien, yo estoy bien, sí. Extrañando el mundial, hoy jugué fútbol un ratito ahí en el trabajo. ¡Órale! Entonces vengo así medio... ¿En lugar de comer? No, sí comí. Lo peor del caso es que comí, luego jugué fútbol, entonces ya andaba ahí dejando el hígado en él. Sí, sí, claro. Pero todavía no me recupero. Sí, todavía qué bueno que he sentado esta onda. Sí, por eso ya me acabé mi agua. Producción. Bueno, saludos a Gustavo, a Ismael, a Abner, Alan. Saludos a Isma, Alan, mi hermano. Este, Miguel. ¿Miguel? ¿Cuál Miguel? Miguel Álvarez. Saludos, Miguel Álvarez. Ah, y si fuera otro no le mandaba saludos. No, Miguel Pérez, que lo voy a estar repitiendo durante todo el programa. Ya tenemos canal de YouTube. Sí, ya tenemos que suscribirse. Ahí lo pueden seguir en las redes sociales porque todavía tiene un nombre muy raro. Es como 3C, J, W, H. O sea, más bien suscríbanse para que pronto podamos ya ponerle arroba, digo, punto com, diagonal del futbolito, ¿no? O sea, si se escriben, lo lograremos hacer. Suscríbanse, suscríbanse a su abuelita. Yo no estoy entendiendo cómo, o sea, no podemos ponerle nombre hasta que... No, luego te explico eso. Sí. Tal vez no lo entiendas. Me daría vergüenza que me expliques aquí delante de todos. Luego por ti, Miguel. Sí, gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. Repórtense aquí en el chat. Sí, saludos. Sí, preguntas si tienen alguna pregunta. Y, pues, una silla de ruedas. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Que juega en fútbol? Para mí. ¿O para mí que no puedo? Se la rola, güey. Sí, tú deberías. Se la rola. Sí, pero yo juego nada más una vez a la semana, no te preocupes. Yo le digo, quiero quitar las suyas a mi abuelita. Mi abuelita tenía un carrito de motorcito. Eso es lo que debería. Eso está chido, como de súper. Era de mi abuelo cuando murió, se lo dejó mi abuelita. Y nunca se quiso subir a él. Pues no, porque es llamar al mal. Está bien padre. ¿Por qué? No, es llamar al mal. Ya si empiezas a la silla de ruedas, ya tus piernas van a decir, ay, ¿para qué las suyo? O sea, ¿para qué sirvo? No, pero está bien padre el carrito. Pero, por ejemplo, hoy que fuiste al mercado y te olvida algo, y tienes que regresar en ese momento y dices, ya utilicé las piernas. Y voy a desgaste. Venga, carrito. Es lo tuyo. ¿No? Yo lo hubiera hecho. ¿Cuántos horas por hora aguanta? Como más que yo caminando. Es como una cuatrimoto chafita. A mí me voy a echar mis carreritas contra el chispa velarde. Ah, estaría muy bien. Úsalo, de verdad deberías usarlo. Pero se quedó en el pleito legal. Ah, chale. Pues igual Dios quiere que uses tus piernas más bien. Hashtag una silla para guillo. No sé. Patrocínennos una silla. Patrocínennos. Ya hoy no tenemos camisetas internacionales de selecciones. De selecciones. Tenemos playeras de clubes porque ya murió el mundial. Pero vamos a retomar el mundial un poquito para hablar de las semifinales y final, ¿no? Porque nos quedamos ahí o si acabamos cuarto. No, las semifinales sí las dijimos. Sí, claro que sí, porque hasta nos hablaste de que tú, Croacia, de que el papelito... Ah, sí, es cierto. Discúlpame. Sí, pues, ¿qué pasa? El partido por el tercer y cuarto lugar, Bélgica jugó contra Inglaterra y ganó dos por cero. Bien, ¿no? O sea, Bélgica demostrando que... Bélgica tenía muchas ganas de ganar ese partido. Sí, claro, para ellos era muy importante. Para Inglaterra realmente, o sea, también tenía muchísimos años que no llegaba a una instancia de semifinales. Y le era importante, pero ya daba lo mismo para Inglaterra el tercer y cuarto lugar. El objetivo era llegar a la final, ¿no? Sí. Para Bélgica creo que sí es un gran paso, sobre todo pensando en que ellos... Sí, el próximo mundial será el clímax de toda su generación. Y para Inglaterra no, para Inglaterra este fue el principio, empieza esta generación. El mundial que viene deberá ser el de maduración de Inglaterra. Y tal vez esa misma generación llegue casi completa al mundial de Estados Unidos y México y Canadá en su potencial máximo. ¿Cómo se llama ese mundial? ¿O sea, unidos? ¿O qué? ¿Cómo se...? O sea, porque yo siempre que hablo de él es como el mundial de México. Bueno, y Estados Unidos y Canadá. O sea... Tú dile el mundial de México, pero realmente es el mundial de... El mundial del TLC. Ah, bueno. No, por el NAFTA. Pero no, no creo que ya exista eso por entonces. Entonces, no, pues es Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? ¿O cómo sería? Pues yo le digo el de México. La verdad, ¿verdad? Como abreviar. Es que, ¿sabes por qué me da como cosa decir el de México? Porque solo son 10 partidos en México, ¿no? Entonces, es como el mundial de Estados Unidos y Canadá y México. Con invitados. Y México y Canadá. Ajá. Y amigos. El mundial del Norteamérica. Ah, dale, el del Norteamérica. Sí, ese está bien. Bien, Gigi. Perfecto. Bajado. Sirvieron las clases de geografía del tercero primario. Sí, 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 sí sirvieron. Muy bien. Pero bueno, también estuvo un poco desangelado el juego, la verdad, el de tercer lugar. Yo lo vi y la verdad, incluso en la foto cuando están celebrando están todos así de... Bueno, porque es decepcionante estar ahí, ¿no? Pero ya celebraron muy bien. Yo creo que... Como que la van, o sea, los jugadores yo siento que, o sea, pues ya era como un requisito, ¿me explicó? Sobre todo porque tienes una nostalgia de saber que pudiste estar en el partido siguiente, pero dicen que el partido que nadie quiere jugar, yo honestamente, México, jugar ese partido, yo creo que habríamos muchos en el Ángel, ¿no? Sí. Festejando un tercer lugar o... Sí, incluso si lo pierdes, ¿no? Por ahí sería algo padre. Incluso Bélgica consigue su mejor resultado histórico en el 86, quedó en cuarto lugar. O sea, ahorita supera eso, ¿no? Sí. ¿Contra quién perdió en...? Contra Francia, ¿no? Contra Francia. Ah, mira qué tal. Y Alemania ahí, y Argentina pasaron. Argentina, ¿no? Bien. Estados Unidos and Friends, nos dice Luis Reyes. Ya quedó... No, Norteamérica son amables. Norteamérica, sí, sí. Luis, no somos amigos de Estados Unidos. Pues no, son como los primos feos. Quedó Harry Kane como líder de goleo. Ajá, bótale. Realmente es que si te toca jugar contra Túnez y Panamá... Sí, exacto. Pues muy seguramente... Y eres el centro delantero y todo es por arriba y tú, bueno, seguramente... Pero creo que fueron dos goles de penal. Y después, no, yo creo que en las fases de eliminatoria no tuvo tan... O sea, no fue una productividad goleadora importante, aunque metió un gol decisivo o lo que sea. Realmente no... Pero pues era demasiado ya el margen que traían, ¿no? Competea con Lukaku. Lukaku. Vale. ¿Con cuántos fue? ¿Con ocho? ¿Con seis? ¿Con seis? Bajo, ¿no? Sí. Pues sí. Bajo, muy bajo. Sí, Kane realmente brilló más en la construcción del juego que... Sí, no digo que no haya jugado bien, pero... Bueno, también considerando que como el 70% de los goles de Inglaterra fueron a balón parado... Y ¿sabes qué sorprendente? Que los delanteros fueron muy pocos productivos en casi todas las selecciones, ¿no? O sea... Sí. Por ejemplo, en Francia se va sin anotar un solo gol, ¿no? Sí, sí, sí. En Croacia, realmente Croacia no tenía como un delantero clavado, pero Manzucic era como lo más cercano a un delantero clavado. Tuvo una producción... Le dio su gol hasta la semifinal. Muy baja. Sí. Después, ¿quién será? Bueno, Lukaku, creo que sí. Harry Kane dentro de lo que cabe. Por ahí ves México también. Sí. O sea, el Chicharito tuvo un gol, ¿no? Sí. Tal vez de los delanteros goleadores, Siuba de Rusia. Gabriel Jesús no anotó, ¿no? Ni uno. Creo que anotó uno. No anotó uno. Este... En Argentina, ¿quién estaba? Agüero. Metió uno. Metió uno. O sea, realmente el de los delanteros... Es que estamos llegando a un momento del fútbol en el que el delantero no es el goleador, si no es el constructor. Por ahí Cavani, ¿no? Sí. Fue de los mejores, ¿no? Suárez no metió ni uno, ¿no? Sí, o metió uno. Metió uno. Le metió uno a Rusia. Sí. Sí. Entonces, estamos en una época en la que el delantero tiene que sacrificarse más, se desgasta mucho. Y construye porque, por ejemplo, Giroud, que a mí me acabaron porque lo propuse como uno de los mejores delanteros del Mundial, que no metió gol, pero le mandaban el balón al mediocampo, la bajaba, se la acomodaba en Mbappé. Mira, yo sí difiero ahí contigo porque sí creo que para el fútbol de Francia, para el campeonato del mundo de Francia, Giroud fue trascendental para cómo juega Francia. Pero si estás armando un once ideal y buscas al mejor delantero, pues no, no, Giroud no lo fue. O sea, el mejor delantero, Carrequen, Cavani, no. O sea, el goleador, el centro delantero debe ser un goleador. Que en Francia tenga una función diferente, tal vez porque no es tan goleador, o los goles vienen de la gente atrás y él juega una función diferente, creo que es otra cosa. No es malo, Giroud, pero no es bueno tampoco. Pero sí fue determinante para el triunfo. O sea, como que yo siento que ahí tal vez habría que ser un once ideal, no siendo tan puristas de, es delantero, sino en cuánto contribuye a, o sea, como ese tipo de posiciones y son un poco más flexibles. Para esas posiciones podrías encontrar a otra persona. Sí. Yo creo que si estás buscando en un once ideal el delantero y buscas al mejor delantero, es el que más goles produce o más oportunidades de gol, y ahí entre Lukaku, Harrequen y Cavani debía estar la diferencia, ¿no? Insisto que Kane de sus goles fueron tres de penales. Yo iría por Cavani, o sea, yo siempre, yo creo que Cavani es el mejor delantero del mundo para mí, Cavani, ¿no? O sea, junto con Luis Ares, inclusive, ¿no? Pero sí, Lukaku tuvo un mundial increíble, aunque tuvo una temporada medio malona con el Manchester, el mundial lo dio muy bien, ¿no? Saludos a Connie Caguamas y Tete Peinado, que están viendo y jugando FIFA, dejen el FIFA, póngannos atención. Ah, qué divertido, yo quiero jugar FIFA. ¿Quieres jugar FIFA aquí? Sí, un día deberíamos, y que nos vean, y nos ven una hora a jugar FIFA. Sí, no, más. Ya dijo producción que sí. ¿Sí? ¿Ya no sé? ¿Ustedes juegan FIFA? Yo soy súper mala para esa madre. Ah, ¿el juego FIFA? Yo preferiría un como Mario Kart o una cosa así. No, pero es el futbolito. Ajá, pero no. Un Age of Empires. No sé cuál es lo más. Sí, yo sí, pero creo que. Aparte que no duraría una hora, se jetearían todos, pero este... Un FIFA, un torneo de FIFA. Un FIFA sí estaría bueno. O mejor un especial de fin de semana en donde ya juegues. Donde no estés tú. Ajá, en donde yo pueda decir, con permiso, buenas noches. Pero no tengamos que hacerte venir para jugar. El ganador va a ser el suplente de Ale. Mira, yo solo te digo que he jugado a veces FIFA con algunas personas que dicen, no, a mí no me gusta, en mi vida he jugado, y juegan, y son buenísimos, ¿me entiendes? Porque tienen habilidad, pues, no lo sabes, Ale. No, es que realmente yo, mi pedo es que no tengo habilidad, o sea, me gusta mucho jugar y todo, pero me estreso demasiado, y entonces así aprieto todo y... No, olvídalo. Sí, no, no, no. Olvidémoslo. Sí, no. Va. Deberíamos más bien hacer unas retas en línea con los que nos están viendo. Sí. Pues ya, sí, dejo. Ya, perrón. Bueno, ya la final, ¿no? Ah, ya, cálmate. No, pues es que... Desesperada, Regiandra. Sé romántica. Tómate tu tiempo. A veces estamos destapando el vidito. No, ya, 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 relájense, ya, relájense. Cálmase. Bueno, ya vamos a la final, ya le quito el romanticismo a esto. Pues, ¿de qué más quieren hablar? Dicen que no juegan FIFA son los más peligrosos. Sí, sí, eh. Cuídate de los que no les gusta el fútbol y no juegan FIFA. Sí. Queda la cartera. O sea, como el peje. Sí. Va. Ya saca. Ahí está mi cartera. Sí, está bien, güey. La voy a guardar. Cálmate. Bien por eso. Bueno, vamos a la final. Sí, ya, la final. ¿Cómo la viste tú? La verdad creo que no. O sea, fue un gran juego y creo un buen juego para la final. La verdad sí me rompió el corazón que Croacia no lo lograra y que básicamente los dos primeros goles de Francia fueran por errores. O sea, el primero, bueno, fue el autogol. ¿Errores de quién? Pues, primero fue el autogol, ¿no? Que ese es el peor error que un... Circunstancial, ¿no? Sí, sí, sí. Y este... Y el segundo, pues, fue, a mi parecer, un penal no tan... Para mí no era penal. Difiero totalmente. Es penal clarísimo. Para mí no... Para mí no es penal porque va bajando la mano. No, es que es ese tema. No, porque ni siquiera la ve. O sea, ni siquiera tiene los ojos ahí porque tiene aquí el güey enfrente. Deberían verla detenidamente. Sí la ve y baja la mano en el momento de que pase el balón. Es que van bajando las dos manos al mismo tiempo. Pero él viene con la mano así y cuando baja el balón, el momento de esa mano es rapidísimo e intercepta el balón. O sea, busca tapar el balón. Literal. Yo creo que ahí es en donde está la onda de qué tanta intención tenía. Y ese es el problema de esas marcaciones. Con el brinco en el aire. O sea, con el brinco, él en el aire. La mano en movimiento, no en una posición de evitar tocar el balón con la mano. Adentro del área chica, cortando una jugada, le pegas claramente en la mano. Tiene todos los elementos para marcarse como penal, ¿no? Sí, sí, tiene todos los elementos. Si al final el árbitro no va al bar y marca el penal, nadie discutiríamos nada. Si va al bar y la revisa, yo sí veo, y la vi, la vi, la vi muchas veces la jugada, que viene moviendo las dos manos y cuando él se da cuenta muy cerca que el balón está ahí, baja esta mano un poco más rápido, o bueno, la del otro lado más bien, la baja más rápido. No sé si como un instinto de... Claro. Pues quieres como taparla y lo mejor tratas de a lo mejor la mano. Y dices, puta, ¿qué hice, no? O sea, hace rato yo jugando me pasó algo similar, ¿no? Un güey cabecea y yo venía así, y me iba a pegar en la cara y no, pero sí, tiré la mano más para arriba y le meto la mano y dices, es que realmente no me iba a pegar, pero tu instinto es no quiero que entre, ¿me explico? Sí. Entonces, yo creo que tenía todos los elementos para hacer mano. Dicen que le regalan dos goles a Francia porque la falta de Griezmann no era falta. Esa sí no era falta. Pues no era falta, pero... Pero la vendió bien. La vende bien y es una falta a 30 metros del área, o sea, nada peligrosa, que termina siendo peligrosa porque el centro es bueno y ni siquiera es error. O sea, Manzúkich brinca como todos, le rosa mal y se mete, ¿no? O sea, no le regalan a Francia. Sí creo que rompe el partido radicalmente el autogol. O sea, brutalmente lo rompe. Sí, sí, sí. Porque esos primeros 25 minutos Croacia era dominador total. Sí. Total. Sí, sí, sí. Aunque la gente dice, yo platicando con muchas personas me decían, no, es que había sido mejor Croacia y todo, y Francia no trae nada. No, o sea... No, Francia jugó como en todo el mundial, ¿no? O sea, esperando a ver tú qué traes y yo... Yo creo que Francia vio que Croacia salió con todo a comérselos. Y ellos como que entendieron ese tema y dijeron, bueno, vale, juega, haz el gasto. Sí, sí, sí. Yo me tengo que esperar porque si ahorita nos ponemos al tú por tú, claro, me vas a meter un gol, ¿no? Entonces yo me espero, soy paciente, te dejo que vengas, me ataques. Sí. Y les cayó la fortuna mucho antes de poder anotar el autogol que rompió por completo con el partido, ¿no? Y ahí Francia se soltó un poco más sin tampoco ser tan agresivo ni tan frontal y Croacia tuvo una respuesta fenomenal, ¿no? Y cae el empate. Para mí fue la mejor final que he visto de un mundial porque normalmente las finales son tensas, más cuidadosas, ¿no? Sí, hay mucho miedo, no quieres equivocarte en nada, no hay propuesta y eso se lo debemos agradecer a Croacia, no a Francia, porque la propuesta fue de Croacia, de ir a buscar, a matar, a morir. Quédale obligado. Claro, claro. Bueno, yo creo que ya en una final los obligados son los dos, pero Croacia dijo, es mi oportunidad, no sé si vuelve a estar en esta instancia en mi vida, es ahora o nunca y dejaron ir por todo, ¿no? La verdad, muy merecido para Francia, el mejor equipo del mundial. Yo también considero. Pues sí. Muchos dicen que Bélgica o Croacia, pero eso es más como por romanticismo. Sí, a lo mejor. Por quererlo ver bonito. No, y porque te gusta más su tipo de juego y todo, pero no puedes negar que, o sea, que Francia fue más determinante. Vamos a lo mismo que le decimos casi cada ocho días. O sea, el mejor fútbol no es el más vistoso, es el que te da el mejor resultado. Exacto. Es el que gana, o sea, sí. Yo creo que, por ejemplo, en la Champions, el Real Madrid no fue ni ser que el que jugaba mejor, pero cuando ganas tres veces la Champions, no hay más que decir, eres justo ganador, ¿no? Exacto. Y había equipos como el City, el Nápoles, la Roma, ¿no? Que jugaban más atractivo. Pero pues así es, o sea, no te alcanza jugando solo con eso. Y Francia creo que fue muy clara su propuesta desde el minuto uno con Australia. Yo no me desgasto de más, me voy a tener que dosificar, tener que ir préstandote el balón, te dejo que me ataques. Entonces, contragolpeo bien, cuando lo tengo también despliego bien, también hago buenas transiciones. También puedo ser muy violento y muy agresivo como en el gol de Pogba, ¿no? El gol de Pogba fue una joya porque el que da el pase a Mbappé es Pogba. Pero ¿qué pase? O sea, un pase de 60 metros, 50 metros, a media altura, de tres dedos, al espacio para que Mbappé, cualquier otro, no fuera Mbappé, no llega. El balón hubiera sido muy lejos, pero él llega. Se conocen. Se conocen. Sabes, tú aviéntasela porque él va a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Llega, retiene bien, se mete al área y toca no para Pogba, para Griezmann que no recibe tan bien el balón, pero se lo pone a Pogba. Y el otro, primero un tirazo fuerte e increíble, ¿no? Con las dos piernas. El primero fue derecha y cuando ve que todo el mundo queda despistado, de izquierda ya no es un riflazo, ahora ya lo coloco, ¿no? O sea, técnicamente, cuando un equipo mete cuatro goles en una final, no puedes decir que no merece ser campeón. Exacto. Sí, no, definitivo. Y la verdad es que se mostraron mucho más fuertes, ¿no? O sea, cuando tuvieron que hacerlo, lo hicieron. Bueno, no sé si fueron mejores en el trámite del partido, tal vez Croacia buscó hacer más méritos para merecer el campeonato del mundo, pero sí, Francia fue superior. Y fue superior todo el mundial a todos sus rivales. Nos dice Miguel Álvarez que a él le decepcionó un poco la postura de Francia jugando a lo Italia. Se entiende que por su entrenador muchos años en la Juve, pero siente que tenía equipo para proponer. Además, Croacia tenía un juego más. Yo difiero un poco con lo de que juega como Italia, porque yo creo que si algo, o sea, si tú divides a Francia en secciones, lo más débil es la defensa, creo, ¿no? Fue una defensa un poco goleada, pero te das cuenta al final que su portero no es el más seguro ni el mejor del mundo. Varane tuvo una mundial bajito de nivel, ¿no? O sea, no siento que haya sido buenos y malos. Umtiti creo que fue un poco mejor. Realmente Varane podría ganarse el Balón de Oro, ¿no? Campeón de la Champions y campeón del Mundial, pero es un tipo que no es trascendental ni en uno ni en otro equipo. Solo está en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Y Umtiti que no es como el crack o el titular en el Barcelona, acá lo hizo bien. Pavard fue una revelación, pero hasta el Mundial pocos lo conocíamos. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué nos quedamos? Pues en resumen, Francia digno ganador del mundial por meter cuatro goles en la final su defensa realmente no era su punto más fuerte porque no no es la mejor defensa y de medio campo para adelante tienen muy buen equipo que supieron ajustar Beto dice que él desde que fue el sorteo dijo que Francia, yo me acuerdo que él dijo que México campeón del mundo jamás, nunca sí dije siempre debe estar eso en mi corazón pero la verdad es que yo sí creía que Francia era el equipo hombre por hombre más fuerte y ver todas las figuras de Francia que se quedaron fuera y ya no hablemos de los viejos como Riberio o Benzema que ni figuraban como Rabiot, como Payet que no estuvieron y que yo decía, güey, ¿cómo se puede quedar fuera gente así? y no alcanzaron pero tampoco le hicieron falta, ¿no? no, no le hicieron falta así se ve muy completa la selección creo que estaba bien organizada estaba bien pensada muy bien trabajada y tiene yo creo que tres jugadores que son los pilares más unos que hacen trabajo sucio que el trabajo sucio lo hace Kanté y Giroud pero lo de Pogba lo de Mbappé y sobre todo desde mi perspectiva lo de Griezmann es sobresaliente para mí Griezmann debería de ganar el Balón de Oro claro, porque aparte ganó la Europa League pero creen que lo consideran o sea, ya neta no debe ser si lo consideraron o sea, ¿estás de acuerdo que este año no debería estar? cuando menos Messi no hay forma de que esté siendo año mundialista y él no protagonizando nada ni en liga ni en copas ni en mundial sí, Messi no debería ser Cristiano podría estar considerado por haber ganado la Champions y él haber sido campeón de goleo y todo exacto no tuvo el mejor mundial pero no lo tuvo tan pobre pero no sería tampoco lo más justo o sea, porque creo que en año mundialista lo trascendental es el mundial Modric sin duda debe estar campeón de Champions subcampeón del mundial con Croacia balón de oro del mundial debe estar Griezmann campeón de la Europa League campeón del mundial y siendo baluarte del equipo y yo pues podría ser Cristiano podría ser Hazard ¿no? que Hazard pues en clubes no le fue tan bien podría ser De Bruyne podría ser De Bruyne que ganó la liga inglesa pero creo que fue más trascendental debería considerar a alguien que de verdad haya estado como en el primero y segundo lugar de claro Rakitic Griezmann o sea, yo considero que entre ellos está aunque no sé si pero tiene que haber un tercero ¿no? o sea, claro ese tercero yo te hablo de que no tendría opción de ganar con ellos dos cualquiera de los dos que lo ganara me sentiría tranquilo pero siento que debe ser el campeón del mundo debe ser Griezmann sin duda dice Miguel que canté el mejor del mundial el maquel de esta época posiblemente o sea, la verdad es que es trascendental lo que hace Canté en Francia trascendental a mí me molesta los que critican a Pogba sobre todo en este mundial que dicen es que nada más metió un gol y no atacaba pues es que Pogba tiene una nota de récord que decía el atacante del Manchester United Pogba yo Pogba no es atacante es medio campeón es medio de contención o sea, su función es recuperar pero es como el portero no, porque no mames no metió golos y empezar a crear ¿no? y te das cuenta por ejemplo en la jugada del gol que decíamos de él mismo recupera y empieza la creación con él con un pase excepcional es da un peso específico y permite que Canté esté libre para hacer su función que es morder ¿me explico? y no luce tanto pero sí, coincido Canté es el trabajo sucio el que no se nota pero de los más importantes de hecho Matuidi es el que juega un poco más libre sí, que realmente ahí Matuidi no debería jugar ¿no? o sea, realmente ahí podría jugar Lemar podría jugar Dembélé que Dembélé creo que inició el primer partido pero como que no anduvo tan bien el primer partido lo inició con Griezmann Dembélé y Mbappé y al medio tiempo metió a Giroud y se dio cuenta que el equipo funcionaba mejor yo creo que sí y Dembélé pues estuvo parado mucha temporada pero ese lugar para explotarlo debía ser Dembélé incluso yo no me gustaba Matuidi pero no desbordas tanto por ahí Lucas Hernández sí tiene mucho desborde y Matuidi te permite cerrarse un poquito y liberar a Pogba un poco más un equipo muy balanceado muy completo justo campeón yo estoy satisfecho además de que lo que les dije ese día no hubiera tolerado que Croacia hubiera sido campeón del mundo antes que México eso sí no habría podido con ello justo hubiera sido sí pero bueno el fútbol no es de justicia sí, exactamente desgraciadamente ajá, triste y luego no les encantaron no se enamoraron de la presidenta de Croacia que abrazó a todos y cada uno de los que estaban en el podio sí, pero esa señora por su culpa empezó a llover horrible por su culpa sí, o sea porque hizo que se tardara no, no, no a lo que me refiero es que ya de por sí se tardaron no sé si notaron que se tardaron demasiado entre que acabó el partido y empezó la premiación ya como que los jugadores que festejaban ya habían festejado demasiado ya están y estaban tan emocionados sí, ya Croacia estaba así como ya me puedo ir los de Croacia era como ya lloré ya me has humillado no me puedo sentir ya déjame ir ya nos unimos y ya está se me subió el ánimo y se me volvió a bajar a pesar de todo los croatas se vieron con su sonrisa sí, sí, sí incluso la afición o sea digo, le dolió se vieron buenos buenos perdedores pero la señora esta se suqueaba a todo el mundo y a todos los abrazó traía de la mano al presidente de Francia y la esposa del presidente de Francia está arriba viendo así como ¿qué pasó? ay, pero pues también es como sin pedo o sea, tampoco estaba ya abrazando leándolo, ¿no? nada más era como de eso no, pues sí le hablaba muy cerquita y no, o sea ¿qué pasó? y luego además te digo, abrazando que abrazar a los croatas dices, bueno, va pero después empezó a abrazar a los árbitros eso estuvo increíble perdí un buen de tiempo en eso y justo en el momento cumbre empieza a llover horrible horrible la verdad opacó bastante la celebración creo la entrega del trofeo al final la lluvia y lo que estuvo del nabo es como todo el mundo mojándose y el zar Putin no y le sacaron luego luego un paraguas estuvo súper mal visto eso, ¿no? o sea, como que la verdad después trajeron otros sí, pero ya fue así como ya estamos hechos sopa pero aparte aparte es oye nada más traemos uno mal ¿no? dejábamos por los demás pues cuando estén todos lo abrimos pero no, o sea este carnal no se va a mojar o sea, ya la neta no es mala onda pero o sea de cortesía a la morra, ¿no? o sea, es una cortesía infantino mejor mojándose, ¿no? sí y luego hubo un tema de una señora que se robó una medalla una de las de canes no puede ser o sea, estaba pasando las medallas y se ve cómo se guarda una en el saco ya, sí, la voy a vender en internet sí pues sí ni pedo yo quisiera yo también me lo había robado yo ya busqué mercadolibre.com mercadonegro.com mercadonegro.com la big web de Rusia ah, muy bien esa será la sí, esa es pero no creo que sea mercadolibre no, yo creo que es así como este pues justo campeón justo campeón justo Courtois del guante de oro sí, guante de oro Courtois por ahí creo que tuvo un poquito más de atajadas que Ochoa una más una más pero jugó muchos más partidos tú sacaras un promedio el de Ochoa es más alto pero haber llegado a semifinales pero también vemos lo malo que era la defensa de México para que Ochoa tuviera una menos una menos en cuatro partidos contra Bélgica que tuvo siete partidos ¿no? y un muy buen jugador seis partidos no jugó uno creo que no jugó no, sí jugó sí y no jugó Niñolet contra Inglaterra pero es tan mala la defensa de México y el profesorio se equivocó tanto que en el once en el peor once del mundial está Edson Álvarez sí ay, qué triste pues sí sí, legal pero también vi que en el mejor once del mundial en cuanto a calificaciones están Ochoa Salcedo y el Chicharito y el Chucky lo de Salcedo no me sorprende o sea, me sorprende de entre todo el mundial pero creo que tuvo un muy buen mundial la verdad satisfecho pero también el once de la FIFA estuvo raro ¿no? es que el once de la FIFA fue por votación ah, ok sí, Neymar por eso está Neymar Neymar no puede estar en el once o sea, de verdad no, o sea podría estar cualquier otro brasileño bueno, ni Paulinho me desagradó que estuviera pero Neymar sí, Neymar sí, no, no no era para que estuviera ahí definitivamente y me sorprende que si hubiera sido o sea, que si fue por votación no estuviera no sé Messi o Ronaldo bueno, es que era inevitable era una ofensa y seguro tuvieron un montón de votos pero no puedes decir que tuvieron un buen mundial pues sí listos para volver a la realidad back to reality sí tuvimos el fin de semana pasado después de la la final del mundial que acabó como a las 12 tuvimos tiempo para ir a comer echarse un coyotito yo me metí a bañar porque definitivamente así rodé de mi cama a ver la tele sí, yo también me levanté pero sí, sí me dormí también un ratito y a las 5 de la tarde tuvimos la Supercopa MX ya que empecé a escuchar la cancioncita de Van Comer de esa dije ¿qué está pasando? Supercopa MX es el campeón de las dos copas que fue Necaxa y Monterrey lo vi que empezaba el partido y dije no, man y le cambié yo lo vi porque tengo un compromiso con ustedes producción de ver todos los partidos que se puedan sí, no, yo la verdad sí dije no, con permiso y la producción así como sí, yo qué nunca te pedimos eso con ustedes público conocedor encantador maravilloso pues descócete qué pasó en ese privilegiado partido que viste ganó Necaxa 1-0 fin Monterrey debutó Pizarro Pizarro jugó Gallardo jugó Gallardo ¿y de qué juega Gallardo ahí? de extremo va, puta madre porque Van Geony no lo mueve oye, y Pizarro seguía teniendo su cara de yo no quiero estar aquí por favor, matenme sí de hecho no se la pasaba a sus compañeros estaba así de ¿dónde está Orbelín? ¿en dónde está Pulido? ¿en dónde está el conejito? sí, se resiste o sea y no va a estar a gusto ¿no? no, y se nota desde o sea, desde su foto que decía Son Regio era una foto de güey, sáquenle otra o sea me veo muy raro con esto ¿no? sí, no, y además una cara de descontento o sea, era como si hubiera sido el fotógrafo y le hubiera dicho oye, imagínate que estás en otro lado güey, imagínate que traes la de la chiva o sea, neta o sea, haz algo porque esa foto es pésima o sea, la verdad yo sí dije güey, o sea la banda de comunicación inclusive en la presentación del sí así, no, la verdad fue como que no estaba tan, tan a gusto ¿no? en fin jugó Gallardo ¿quién más? ¿qué otros refuerzos trae el Monterrey? porque aparte compra lo que puede trae un delantero brasileño que no se me acuerdo si jugó ok este, se fue el Pato Sánchez parece que se va Santos de Brasil qué triste, ¿no? se va libre podría jugar en Europa bueno, treinta y tantos años tiene, treinta y dos mundialista al final de cuentas ¿no? este... no lo veo mal, la verdad no, todavía no está definido su futuro pero ahí está jugó este Barovero ah, sí contra su exequipo contra su exequipo y Hugo González cuando le gustas contra su exequipo eso está bueno igual Hugo González ah, sí, sí, es cierto hicieron intercambio de porteros hicieron intercambiar un playeras es como si intercambias una pareja, ¿no? y de repente es como cuando estás jugando las retas yo iba a poner un ejemplo este lugar está muy así peligroso para mí yo iba a poner un ejemplo más más infantil no, es que estamos entre más infantil puros futbolistas este en la que estás jugando la reta y de repente ay, está muy desbalanceado bueno, cambian de porteros ajá y de repente ya empiezas a ganar y dices ese portero es malísimo bueno, no es el caso de Barovero que creo que fue lo único bueno que tenía Necaxa sí pero mira no lo necesitaron no y el juego si estuvo muy triste como sonaba no no me acuerdo la verdad lo triste yo vi es que había como 15 personas ¿no? sí había muy poca gente porque aparte venía el espectáculo importante después que era el campeón de campeones o sea el que hablaba de campeón de los últimos dos torneos de apertura y clausura ¿no? que era Santos y Tigres así es presentaron sus uniformes los dos el de Tigres no me desagradó ¿lo vieron? sí pero ese me hizo o sea como que tampoco a mí no me gusta el del palo de tigres en el específico no es como algo que me encanta generalmente no tienen como sí, no pero sabes que a mí me frustraba que siempre era lo mismo bueno, sí amarillo con una franja azul aquí sí, sí, sí o sea no había como mucho que hacerle ¿no? sí, sí, sí y ahorita como que por fin lo vi diferente porque el amarillo tiene ahí unas figuritas ajá ya no trae la franja pero lo de Tigres sí dice en azul o sea vamos creo que por fin presentan algo diferente diferente de lo que cabe ¿no? y Santos como muchos equipos de la liga me sorprendieron ya son Charlie Charlie o sea Charlie ahorita le metió sí, sí, sí con todo aparte de traer a las cuatro chicas estas de porque la de Santos sí, sí no, no los comerciales traen una de cada televisora ajá Inés Aenz está Hoppenkoten también está Jimena Sánchez y Marisol González una de cada televisora bien, bien por Charlie y aparte después ¿cuántos equipos presentaron playeras de Charlie ahorita? muchísimos son como cuatro son como seis no, yo creo que hasta más sí, porque está Santos están los Cholos ¿sabes la de Santos? Santos, Cholos la traigo aquí en la mochila no la colgué porque está bien Veracruz la de Veracruz está horrible la de Veracruz a mí no me pareció tan mala fíjate tiene como su botoncito así como la de a la de Pachuca si nos ayudan aquí Pachuca dejó de ser dejó de ser Nike ¿no? sí son varios o sea y me sorprende que que tumbas a marcas como Nike como Puma ¿no? o sea que estaban como más fuertes y Charlie porque si hubiera Charlie como comprado los derechos de los equipos que usaban Pirma por ejemplo se entendería no un poco más de dinero pero le tienen que meter fuerte o sea de lana para haber cambiado de patrocinio están los cuervos de Nuevo Toledo con Charlie ah sí también lástima que no está Rodo porque él sí me la sigue sí yo no yo no veo la serie mi hermano la ve y hasta compró su su jersey de los cuervos pero bien bien por Charlie ¿estás buscando? sí la estoy buscando ¿es esta? no porque eso no es Charlie no eso es Puma pues ni la encuentro y hace ratito tenía el dato de cuántos son de cada playera bueno de cada marca Atlas y ¿es esta? no no porque es la chida Atlas y Tigres se quedan con Adidas sí Atlas y Tigres con Adidas Nike son América y Pumas nada más ¿verdad? nada más los de Puebla tienen a un a unos chinos la de la América está horrible ¿los de quién? Puebla Puebla tienen unos chinos ¿a poco? ajá este Pirma está con Morelia y León y León y no la ha presentado ¿no? Morelia no creo que León Necaxa está con Charlie Necaxa sí Necaxa está con Charlie ya no sé aquí gracias a Beto Domínguez ah perfecto Veracruz América ah no pero esos son los que los uniformes feos queremos el dato de los quienes tienen que que marca sí bueno ya no lo encontré ya me voy a pegar así que ya chido bueno dice ahí que probablemente el premio al mejor uniforme sea el para el de Pumas yo a eso hablábamos hace rato antes de entrar al aire a mí me encantó ahí estamos al aire ah bueno me encantó el de Pumas a mí también me gustó me encantó ahora entiendo que la banda fiel así a mover de Pumas si Pumas hubiera sacado un diseño que en algún momento lo hizo Nike precisamente con el Puma pequeñito solamente que lo sacaron aquí en medio cuando estaba Yegros y todos esos petardazos que compraba yo pensé que ibas a decir Balboartes no Ubaldi y todos esos malísimos este y era una camiseta que traía un Puma pequeño en medio la gente sí sí se ofuscó entonces Nike ahorita que ya aprendió esa lección dice bueno pero también no pongo solo el Puma grande toda la vida entonces una y una y creo que la dorada con la rayita se ve bastante elegante hacen a bien que el patrocinio principal de DHL sí se vende digamos para cualquier persona pero la playera que te venden a ti público no trae la publicidad de la banca Mifel o algo así pero el jugador sí la trae entonces a ti aficionado te venden algo menos sucio ajá entonces que también yo creo que debería existir la posibilidad de sin anuncios pero es que igual un poco más caro hay una marca una marca que paga por sí por estar siempre a esta banca Mifel le dice estar en las playeras y que salgas en todo momento y se venda así la playera cuesta 10 pesos estar solo para la de los pobres y que salga durante las transmisiones cuesta 7 te pago los 7 entonces a ver ya me las pasaron están American Nike Atlas Tigres Adidas Gallos Lobos y León Pirma Puebla Linning Charlie tiene Charlie tiene tiburones Xolos este Tuzos y de Caxa que le mandan como figuras de cachorros perritos gatitos a mí también me lo mandaron así porque es en el de la primer palo y si fue así como Chivas con Pumas Santos con Charlie este Under Armour el Cruz Azul y Toluca y así no dije alguno ni modo sí lo siento Monterrey Puma la de la América a mí no me gustó la nueva de la América no es la de una raya así cruzada fue apésima sí está así de banda la verdad es que la de Cruz Azul la de Chivas y la de América están malas fíjate que a mí la de Chivas entiendo que como que no es exactamente lo que Chivas acostumbra pero tampoco me pareció tan detestable está más bonita mi playera del PCB sí aparte ves los uniformes eso es lo clásico pero uniformes que sacó Puma en el mundial para países como Suiza no para Uruguay tan elegante si ves que le hace esta porquería a las Chivas sí saca de onda pero a mí la verdad no me pareció tan malo o sea comparado con otras en la América debería estar indignado después de que Nike sacó yo creo que los mejores diseños del mundial y le hacen esta porquería dice Beto que las más feas para él son Veracruz América Cholos Pachuca de local y la de Tigres a mí fíjate que la de Veracruz no me pareció tan mala ni la de Cholos mira la de Cholos es naquísima y todo y es parte del encanto o sea es poesía y no lo entienden son como dos garras así haciendo una X o sea garras de perro garras de Cholo garras de Cholo o sea sí lo entiendo más chiquitas que Tigres están así más rayadas porque la la garrita la de Monterrey también está bien fea ¿la cuál? la de Monterrey de rayitas de galas mira en general creo que el uniforme de Monterrey no se presta mucho es feo o sea la combinación de colores y todo creo que es feona entonces no hay como mucho que hacerle pero la de Veracruz a mí no me pareció tan mala o sea tiene el rayita de botón dice ceviche silva que sí rifa y sí esa sí está más bonita la de chivas ¿qué? femenil mira que la tengo a ver pues sí seguramente ya con las chicas mostrándolo se ve diferente dice Lucho Alvarado que difiere contigo Beto el de Pumas dice que se sienta pinchón mucho patrocinio y el Puma ya no es grande muy mal ahí sí pero el Puma no grande es este está linda sí está atractiva no está atractiva pero no digo las chicas porque la verdad es que así no en esta foto no se puede a ver vamos a intentar ser la tecnología de punta yo creo que con respecto a la de los Pumas no se puede conservan la de chivas este femenil ya iremos afinando estos detalles de pro sí estos detalles se irán afinando se los puedes mandar le puedes mandar la foto al equipo de producción tenemos tecnología sí y aquí ¿cómo? o sea sí pero aguántanme respecto a la de Pumas respecto a la de Pumas yo la verdad considero que dejan la opción de que la de local trae el Puma grande el Puma trae el diseño del escudo de la UNAM se me hace que está bien no es bonita la playera blanca y la de visitante pues le dan un giro me gustan las rayas me gusta el color y pues por qué no presentarla como el escudo de cualquier equipo al final de cuentas todos los equipos en el mundo traen su escudo en pequeño solo Pumas no lo trae así conservas para la de local y la de visitante pues intentar algo nuevo a mí me gustó dice Beto que ni que fueran la de los Xolos ni que fuera la de los Bravos de Juárez de playeras nacas bueno hay unas peores pero la verdad es que a mí la de los Xolos me gustó esa la otra se me hace que está muy X la de Juárez es una como verde fluorescente y también tiene una X ahí a más naranjada sí es muy fea sí es fea la verdad la de los Xolos de local no me desagrado tanto pero la de visitante está pésima la X es la de visitante sí entonces a mí esa es la que me gustó más es que la otra es como muy X o sea es la que siempre sacan pues es su esencia no pero pues pueden experimentar ahí con la X aparte bueno si tuviera la X bien pero tiene ahí la publicidad en medio bueno bueno no me gusta a mí no me gustó la del Atlas la del Atlas me gustó la de visitante es gris ¿no? es blanca con gris normalita Adidas es sí Adidas y la del local se agarraron el diseño de Colombia y lo pintaron rojinegro de plano es que no juzgo a los diseñadores de playeras tienen que diseñar cuántos equipos te gusta que tengas no tienes que tener templetes y ahí irte basando y todo lo que invirtieron en el mundial yo por ejemplo los de la América que ves a Nike y ves de repente que tienen a Francia que tienen ciertos países que ves el templete bastante bonito y así puta pues por qué nos pusieron esta mierda yo la verdad es que de Pumas no me desagrada pero también como que dices o sea la base pudo ser algo más original exacto entonces no no sé y Adidas llevaba como los diseños a mí me gustaron todos sus diseños como intentando ser retro pero ya actualizado y no veo que hayan hecho eso con Atlas o sí con Tigres sí la de Tigres es muy parecida al diseño que traía la de Alemania de visitante la verde sí y la de Atlas es como la de Colombia trae las redes aquí no nada más como el fondito como que se mueve bien está bien dice Ismael Uribe que los jerseys de Pumas para Pumas estaban mejor que Nike ¿cómo? dice Ismael que los jerseys de Pumas estaban mejor para Pumas ah sí sí los jerseys de la marca Pumas sí creo que la mejor época que ha tenido los Pumas en uniforme sí bueno y también tuvimos volviendo al tema de fútbol tuvimos el Santos contra Tigres ganó Tigres tampoco lo vi porque también vi que había 12 personas ya dos más que en el partido anterior y en el medio tiempo ya eran como para qué te llevas un partido a Estados Unidos según tú para hacer negocio si ves ese resultado o sea es deprimente ver el estadio tan vacío mejor hazlo en una ciudad de aquí en México algo alterno neutral no sé y hazlo y ponlo gratis ponlo a 20 pesos para que se llene en un lugar donde normalmente no lleves fútbol pero que tenga un estadio sacatepec a lo mejor hasta darle un poco de difusión a la segunda división exacto sí 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 un juego ahí en San Luis con Monterrey y Tigres tan cerca lo llenas lo llenas pero bueno vacío y Santos pues se vio mal pero Santos ya no tiene a Yanini Tavares yo no sabía se acaba de ir ¿a dónde? a Arabia Saudita al Ali ¿y quién más a quién más perdió? perdió a Izquierdo se fue a Boca y perdió a Néstor Araujo que se fue al Celta que ese es bueno realmente no jugó casi toda la temporada se perdió el final ¿no? sí Santos mal ¿eh? o sea hay varios equipos que veo que se desarmaron Gacho y hay otros como Monterrey que dices qué pedo está peor que la Juventus ¿no? compra todo ¿qué le sobra? ¿qué le sobra? pero podemos empezar a hablar de los equipos mientras llenamos nuestra quiniela pero ¿por qué no mejor hablamos del femenil rápido? menos rápido ¿no? o sea entonces porque si no vamos a andar corriendo del femenil yo vi el partido vi el Cruz Azul Pachuca que fue el primer no este que ahí sí quiero hablar de ese partido rápido porque en lo que encuentras los datos sí porque se me hace que tomó una buena decisión Peláez de llevar el el equipo femenil ajá a la cooperativa sí a mí también me parece bueno Ciudad Cooperativa Cruz Azul es en el estadio 10 de diciembre que está ahí en este pues en de hecho el pueblo se llama como Cooperativa Cruz Azul Ciudad Cooperativa Cruz Azul sí a ver ya tenemos la imagen de las chivas de las chivas femenil las chivas femenil me indica la producción parece bueno todavía no entonces ahorita vamos a hablar bueno el primer gol del torneo lo metió Cruz Azul lo cual ha de ser como uno en un millón ya se salaron y después lo perdieron evidentemente contra Pachuca 2-1 en el clásico de Hidalgo en el clásico de Hidalgo ahora sí ya es clásico de Hidalgo a ver ya estamos viendo la imagen del uniforme de las chivas bueno ese es el uniforme que dice Beto que están presentando los uniformes de chivas y que también están horribles los de chivas femenil sí pero la verdad autocensura a ver ahí están ganó 1-0 contra León esto bueno el viernes jugó fue el primero el de Cruz Azul después el Necaxa recibió a las a las guerreras del Santos y perdió en casa 1-0 después ah el Pueblas se presenta en la liga femenil no tenía equipo femenil no tenía equipo femenil y ganó 4-0 a Veracruz al Veracruz pero la temporada pasada Veracruz o sea lo hizo bastante bien y hace dos temporadas no ganó a New South y hace dos temporadas fue lo peor pero digo es un paso para atrás de Veracruz después las monarcas ganan 1-0 a las Atlas Toluca gana 4-0 recibiendo a Lobos muchas goleadas gran goleada o sea que es un ese me vi a la mitad y casi todos los transmitieron le cambié al de le cambié al de Chivas el de Chivas estuvo más o menos también el de 1-0 1-0 y después Cholos me está regañando Beto que es al revés que el de Chivas sí está bueno el de Chivas el de Chivas venía a mí se dice que está bonito y es como pues no sé tradicional y luego por qué está ahí América a ver espera luego Cholos le gana 1-0 a Pumas y las campeonas que es Tigres ganó 4-2 contra las bueno contra Querétaro las gallinas sí no iba a decir las gallas y la onda es que descansan 2 descansan las rayadas y el América pero ¿por qué descansan 2 si son 2? la onda mira porque son 2 grupos son 2 grupos no las hicieron no hicieron el todos contra todos siguieron haciendo 2 grupos y ahora pues va cada semana descansan 2 una de cada grupo sí pero aparte cambiaron a mandaron a querétaro fue el que mandaron al norte ajá la nacional al americano sí lo mandaron al norte en lugar de mandar a Tijuana y Tijuana juega en el sur no sé pero igual es por el cambio de horarios no sé no sé por qué lo hicieron pero si lo hicieron por estúpidos a mí tampoco me gusta que haya grupos y me parece que eso desluce como muy cabrón y yo sé cómo pueden descansar y que ya habían dicho que no iban a hacer grupos además el que descanse un equipo a mí se me hace la peor práctica en cualquier liga de cualquier nivel pero cuando descansan 2 no puede ser no puede ser y la onda es que a partir de esta temporada ya va a haber octavos de final cuartos de final semifinales o sea una liguilla octavos no 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 cuartos de final semifinales bueno bueno o sea que van a clasificar 4 de cada equipo o sea de cada grupo o sea ya va a haber una ronda más que antes nada eran semifinales y finales exacto bien bien por el femenil bueno ya podemos pasar a la saludos vamos a mandar saludos vamos a mandar saludos saludos a los que nos están viendo primero Ismael saludos a los que ya aguantaron que no nos escucharon con unos minutos a Miguel a Daniel a la producción que se rifó que se rifó gracias a ellos gracias por no escucharnos saludos a todos los que se han estado uniendo a la quiniela ya somos ya somos ya somos 20 y nosotros 3 ya somos más somos 23 del año pasado la temporada pasada fuimos 27 o sea que todavía pero cuántos cuántos acabamos al final acabamos como 21 algo así ah bueno estuvo bien yo fui octavo de los que están saludos a Hapix al Ceviche Silva a Big Saga que va por el bicampeonato a Saúl a Alex Alaniz saludos Alaniz saludos sin beso sin beso Alaniz no 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 ya no este Holgorio Futbolero a David a Lucho a Javier Campos Pepe Peinado Abner órale mucha banda saludos saludos a los del primer palo saludos al primer palo saludos al clan Falfan a todos a Alan a mi papá saludos a mi esposa Sofía saludos a Mauro saludos al séquito de seguidoras de Gillo que ya no las vemos tan activas ahí en el Twitter del futbolito tal vez en el tuyo sí pero en el del futbolito sí en el mío sí en el mío por supuesto se incrementan son como gremlins se reproducen como gremlins saludos a toda la banda después de la medianoche porque allá se empiezan a multiplicar oye pues ya que se multiplican diles que sigan al futbolito y ahora más en YouTube en YouTube porque ya tenemos nuestro canal de YouTube ahí sigan el link que está en las redes sociales el que no den like no tiene derecho a hablar no y además también tienen que suscribirse banda para que ya por fin pueda ser así y aparte tienen que compartir la palabra del señor del futbolito con todos los demás exacto la verdad está bien cómodo en YouTube para los que no nos pueden ver en vivo porque lo conectas en tu Smart TV y ahí está la suscripción y te sale ah ya está el futbolito 11 le das click y ya lo ves sí aparte puedes poner también las alertas del Facebook para que te avise cuando estamos en vivo y todo o sea no hay pretexto es muy fácil hacerlo lo publicamos en Twitter en Facebook ya tenemos G Plus ah sí hay tantas cosas que yo no sé luego me van a explicar pero estamos hablando pero hay un montón de opciones sí así como Charlie Brown entonces el que no lo hace es porque no quiere listo vamos ahora sí a darle a la quiniela de la Liga MX ok ¿cuál es el primer juego? el primer juego es en el Luis Pirata de la Fuente Veracruz recibe a los Pumas el viernes a los poderosos Pumas siete de la noche ¿están poderosas? no pero siempre hay que referirse así Pumas sin duda empate de Veracruz se fue el que cobyllalba se queda Memo Vázquez de técnico piensa bien tu respuesta este llega ya lo dije Luis Noriega muerto muertazo bastante gris saludos al al puerto de Veracruz Pumas se reforzó con Felipe Mora que de Cruz Azul no se me hacía tan mal delantero en Cruz Azul no fue tan productivo pero creo que no va a suplir a Nico Castillo pero creo que si tenías que buscar algo estuvo bien llega otro delantero que estaba en Ecaxa no recuerdo su nombre llega Iturbe que venía de Cholos llega Pumas y Malcorra y Malcorra y por ahí Cholos se lleva Fuentes de Pumas llega el otro que llega de Cruz Azul ¿Mena? no no me acuerdo pero me gustaba cómo jugaba creo que hay tres, cuatro refuerzos de Pumas que me agradan en defensa siguen igual son jugadores que creo cuando llegaron a México en sus equipos anteriores lo habían hecho muy bien estando en México no lo hicieron tan bien y tal vez está como la duda igual si juegan como jugaban antes bien nos va a ir bien si juegan como jugaron en sus respectivos equipos aquí en México Iturbe Malcorra Mora no va a pasar nada con Pumas para la quiniela que nos pregunta Ismael mándanos tu correo por mensaje directo ya sea aquí en Facebook o en Twitter mándame un Whats y ya yo le paso aquí allí necesitas correo pero no quiere que nadie no quiere que nadie sepa su correo ay por qué no somos spameros no pero los demás pero los demás sí Luis Reyes sí es spamer ya lo quemó sí no gracias a Luis Reyes entonces Pumas a muerte claro yo voy con el empate yo también primera fecha es el primer partido en Veracruz acaba de pasar el mundial ya no se disculpen hagan lo que quieran son más puntos más puntos para mí eso es lo que hago generalmente y después después sigue el Atlas contra Querétaro voy a Querétaro voy a Atlas nada más por venganza voy a Querétaro o sea voy a empate es lo peor pues es que Atlas Querétaro o sea tú crees que alguien de Querétaro siquiera puedan correr no sé qué hay sentados haciendo el balón así qué se hacía en este momento bueno Querétaro se reforzó con el Keiko Villalba Aguas si Aguas llega Rafa Fuente Junior bueno eso me parece algo bueno oye te soy sincero ya fuera de broma creo que el Keiko Villalba era de lo mejorcito que tenía el Veracruz si hubiera caído en Pumas yo estaría contento si la verdad o sea no saltando de alegría pero no 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 pero bien o sea un buen refuerzo creo que cumplió lo que pero trae un equipo malísimo no van a Guadalajara Britos Paulo Irizar Puch y Güemes son bajas Puch y Güemes no bueno o sea de Guadalajara de Querétaro medio equipo no va de hecho no llevan portero ajá exacto se va a poner así el entrenador ahí de portero con el poderosísimo y glorioso Atlas yo voy a Querétaro yo voy a Querétaro yo voy a Empata solo porque me dio coraje que nadie apostara por Pumas contra el Veracruz güey es que también Pumas o sea acuérdate de la temporada pasada o sea acuérdate de eso acuérdense de Veracruz la temporada pasada pero también acuérdate de Pumas no pero Pumas calificó Veracruz fue el último bueno pero acuérdate que Veracruz fue el que le ganó en miércoles y de ahí empezó la caída bien que te acuerdas entonces sí pero ahora viene la venganza a ver por maricón es que nos rompieron la racha horrible en un partido inesperado y en miércoles güey o sea que iba a ganar y en casa fue en Seú a ver ya quién sigue Cruz Azul Puebla le voy a dar el primer voto de confianza al Azul sí yo también este yo voy Puebla chale no tienes que quedar bien con Reyes no estoy intentando quedar bien con Reyes después después tenemos un Pachuca contra Monterrey el sábado a las 7 de la noche creo que es mejor equipo Monterrey pero después de ver que no pudo con el Necaxa sí voy el empate pero estaba entero el equipo ahí contra Necaxa unos jugaron sin un brazo pero no es muy importante sí no 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 me refiero así estaban en Necaxa y ganó ¿dónde van a jugar en Pachuca ¿verdad? no en Necaxa en Aguas Calientes no porque es Pachuca Monterrey este no yo voy a Monterrey vale así como nos rompes nos revientas en la quiniela o como puedes quedar en cero porque estoy yendo todo en contra yo acuérdate que a mí no me molesta debería luego tenemos a las 9 de la noche Tigres contra León ahí yo voy a empate yo voy con Tigres aparte te estamos diciendo en corito para que no se haga de que uno le copia no yo no voy con Tigres voy con Tigres 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 yo voy con Tigres dice Héctor Silva que después del mundial tiene pocas ganas de ver la Liga MX que aparte es lo que hay pero es lo que hay es lo que hay aparte no vamos ah me faltó el décimo partido ahorita lo busco rápido como si vas a un restaurante de lujo como es increíble y ya sales vas a tu casa y de cenar solo hay quesadillas pues te las chingas un yogur está ahí medio rancio y dices es lo que hay wey yo sé el yogur rancio si no le entraba no es que medio o sea no sé si caduco o no solo que ya está como pero ya todo mayugadón mayugadón no me molestaría y dices puta no hay nada más después de lo que me acabo de comer pero pues es lo que hay no sé pero de hecho no me molestaría yo con hambre era una analogía tienes hambre ¿verdad? de la liga MX nada más pues es que pero también ya es lo que hay o sea hay que aprovechar o sea hay que intentar ver lo bueno de las cosas ¿sabes? mundial cuatro años y medio además faltan para el mundial porque el mundial de Qatar además va a ser en diciembre se va a jugar del 18 de noviembre al como 20 20 de diciembre creo que 6 días 7 días antes de la navidad de acabo el mundial lo cual no era todo este desmadre que ellos iban a invertir quien sé cuánto y que habían hablado con los mejores arquitectos del mundo para ocultar el sol van a pagar para ocultar el sol no pero que iban a hacer así como techados y la onda y no sé qué sí son techados pero la mayoría de los estadios el tema es que en el mundial no solo se vive dentro del estadio tienes que salir el tema es que el fanzone te vas a estar derritiendo ¿me entiendes? para estar parados dos horas viendo un partido al aire libre o sea pero no era algo que tenían que haber considerado hacer dilo dilo no que mucho varo exacto no que así cagan varo o sea mira yo sé que está cabrón pero la verdad es que habían estado cuidando mucho que si se podía que no y que la madre dijeron que sí y ahora para que sea como hay otra bueno ya en diciembre te aseguro que en diciembre va a ser calor además y van a tener muchas cosas que le va a facilitar a la gente pero rehacerlo en verano era inhumano para muchas personas de unos países que de verdad iban a o sea países que llegan a un país a otro país a visitar y están a 25 grados y se derriten ¿me entiendes? así onda Islandia ¿y esto? sí claro ¿me entiendes? entonces creo que es algo más neutral porque a lo mejor van a estar a 25 grados pero no va a ser un desmadre con los o sea con los calendarios de verdad pero van a tener que ajustar no tienen 4 años para ajustar y es por el mundial para irle pensando yo creo que lo ideal va a ser pues recorrer desde un año antes un poco el calendario y que en el verano que no va a haber no hay nada normalmente pues ahora siempre hay y las ligas empiecen no en agosto sino en junio junio o sea cero descanso entre ligas más bien sí pues sí y que no necesitaran sí ahorita ya están jugando sí bueno tenemos Cholos contra Chivas Cholos por supuesto 100% Chivas yo voy con el empate Cholos aunque está súper desmantelado Chivas dice Ismael Uribe que se acabó el mundial y se acabó Luis Miguel y ya no nos queda nada oye sí cuéntanos ¿estás triste por Luis Miguel? estoy triste por varias cosas una porque o sea se acabó sí es decir el domingo no sé qué voy a hacer en la noche hay muchas cosas que puedes hacer en domingo en la noche no es no es lo mismo ¿puedes verlo otra vez? exacto puedes verlo otra vez pero la vez de adelante ajá exacto del último hasta el primero gracias güey acabas de alegrarme otra vez sí no ya no estoy triste no sí estoy un poco triste porque porque nunca supimos o sea se quedó en un suspenso muy cabrón y eso me pone mal ¿ya vas a empezar? que la mamá si no sabes qué le pasó con la mamá sí sí o sea no supiste nadie supo qué pasó con la mamá pero es que básicamente así banda no sé si esto es algo nuevo para todo el mundo nadie sabe qué pasó con la mamá Luis Miguel o sea él no sabe güey nadie sabe él debe saber no él debe saber debe no o sea básicamente eso no es como un algo nuevo algo que la banda descubrió nadie sabe qué pasó con la mamá Luis Miguel o sea si ustedes así vieron ventaneando hace unos años años podrían haber visto eso él no quería que supieran ahora ya quiere que sepan pasaba leyendo a Nietzsche a Freud ay cálmate leyendo a Nietzsche a Freud bueno el caso es que la segunda temporada es hasta abril o sea para que se te olvide Luis Miguel no qué poca madre estoy indignado pero aún así en abril ahí estaremos después el domingo a las 12 tenemos él Toluca contra Morelia dice Héctor Silva domingo por la noche los minches partidos de la América prefiero prefiero ver no Luis Miguel prefiero no ver nada prefiero dormirme dormirme a las 6 de la tarde así que ver los partidos de la América por el público y aunque fuera contra oigan huele como quemado sí es que hay un foco ahí incendiándose disculpe que tú tiraste así que no nos hemos preocupado porque como tú lo tiraste asume tus consecuencias solo nos está quemando el cable pero ya ahorita no solo soy una chica lo sé pero es una broma o sea también las feministas tenemos así sentido así del humor también son personas con sentido del humor negro sentido del humor va Toluca contra Morelia empate empate yo voy con el Toluca es que el Toluca es el domingo en la mañana empate o sea igual no es que la saber pero luego el domingo a las 6 tenemos al campeón de la liga MX por si a alguien se le había olvidado creo que a todos Santos Lobos Lobos es el campeón por haber pagado su permanencia y como no es campeón Santos contra Lobos Santos Lobos y Santos porque es el campeón hay que darle y porque Lobos o sea también no es mala onda pero Lobos así como antes decía no Lobos ahora quiero que ya se vaya otra vez no fue justo es que no fue justo bueno si legal ajá legal luego tenemos el Necaxa contra América a las 8 ese pasa en la noche el domingo domingo a las 8 ¿por qué no? bueno va muy largo ¿quién entonces Necaxa América a América? voy con el empate ya voy a empate solo porque no puedo ay que la América hoy voló a Estados Unidos porque va a jugar contra el Manchester mañana pero contra las reservas del Manchester United sí no va en la mayoría bueno pero va a jugar y nuestro décimo partido va a ser muy feliz Alejandra por primera y única ocasión en la quiniela que chido porque no hay otra cosa de fútbol este fin de semana tenemos al Delfín contra la Liga de Deportiva Universitaria bueno el Delfín sí porque para los que no nos escuchaban antes no sabían antes el Delfín es un equipo del futbolito sí es nuestro equipo de la Liga ecuatoriana que nos une es un equipo un equipo que tenía poco de haber ascendido ascendió hace dos años un año y medio y llegó a la final en su primera temporada en la segunda jugó y la perdió pero llegó incluso a Libertadores de ser así y además es de un pueblitito ahí que tuvo un terremoto hace poco o sea neta los delfines llegaron a rescatar a la población exacto y aparte tienen una porra así de de delfines es increíble es el escudo que hicieron un concurso con niños de primaria para que diseñaran el escudo no puedo es que no soy ecuatoriano oye pero el escudo también ales y puedes buscar el escudo para el miércoles cuando estemos hablando de este partido lo voy a ver ¿cuándo juegan? juegan el sábado como a las tres y media lo voy a ver lo voy a ver para tener la nota ese es el equipo del futbolito y echar la porra ustedes hicieron el concurso con niños de primaria no sea culero es un mal del niño y la mar de las de Marnac sí así es un mal escudo la banda de Ecuador tiene malos escudos pero neta no creen que les vamos como de burla o sea le vamos porque sí está chido no le vamos porque está chido y la historia está bonita y todo sí hasta por ahí nos iba un día alguien nos prometió una playera del delfín sí pero pues el rodo así no viene creo que todos vamos con delfín sí delfín por supuesto bueno y vamos a lo tradicional quién va a ser el ah sí quién va a ser la decepción quién va a ser el caballonero caballonero ¿esos ya lo hacíamos antes? sí ¿no te acuerdas que el año pasado dijimos ah claro porque acaba de empezar la liga caballo negro primero caballo negro ah está difícil eso yo voy con el necaxa pero ese no puede ser caballo negro porque ganó la copa no pero es un equipo malísimo en general o sea si ganara sería o le fuera muy bien tiempo nada más para poder el sábado a las 3 el delfín ¿no? es que lo voy a poner si no se me va a ir no hagas planes no no voy a hacer planes por supuesto caballo negro yo creo que el atlas definamos caballo negro o sea neta pero que no aspiraba y que llega a libertadores semifinal 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 porque solo fue venganza de que no le fueron a los pumas vamos a empezar perdiendo y luego nos recuperamos según Beto según yo pero ya nada más este partido Atlas yo digo Querétaro caballo negro Atlas Querétaro vale ¿quién va a ser la decepción? Chivas ¿ya era decepción? sí Chivas más no nos pueden decepcionar más no no sí sería una decepción es un equipo grande exacto y yo creo que decepcionó el torneo pasado cambiaron de técnico ¿no? sería una decepción que le fuera muy mal desmembraron todos o sea yo creo que Chivas yo me voy a la segura Cruz Azul siempre es una decepción dale dale yo voy con el América ¿sí? sí va tres de los cuatro grandes ahí metidos si mis pumas se salvaron más les vale ¿quién va para campeón? eso está difícil pues voy a la segura Tigres yo voy con el otro regio ¿con Rayados? ¿ya que ya por fin? ya por fin ¿cómo se? ¿cómo se llama el nuevo entrenador de Rayados? ah ya ya sabe lo que es ganar en el TEC bueno en el BBVA ajá yo para campeón Pumas ay hijo eso ¿quién va para el bueno es que realmente no hubieron fichajes bombas pero jugador de excepción Rodolfo Pizarro legal sí sí yo también creo o sea se me hace un jugadorazo excepcional pero no está tan a gusto ahí y creo que va a ser una decepción yo no puedo ponerlo porque lo tengo de campeón aunque podría que se pierda todo el torneo sí pero también podría jugar muy mal perder la titularidad exacto ajá o sea porque también tiene o sea lo real es que tienen banca como para dar y regalar si lo suples iba a decir a alguien de la América pero no me acuerdo de nadie la decepción es más la decepción ya fue Jeremy Mené sí ya se lastimó y además yo creo que Mené fue una muy mala compra la verdad es una muy mala compra de la América porque no le costó barato porque realmente no hizo nada durante el torneo no fue algo determinante para la América y lo siguen manteniendo con un salario muy alto para que se lesione y diga ay yo no quiero jugar o sea yo creo que esa es una muy mala compra y vamos a decir así como un jugador de los fichajes el que sea así el el wow o sea este fichaje fue el Revelación ah el de Cholos el mejor jugador el de es un ecuatoriano que no me acuerdo cómo se llama uy que no me acuerdo de dónde viene no es ecuatoriano te estoy diciendo pero de qué equipo viene de no me acuerdo del fin no viene del racing porque cambiaron a la Pantera no estoy tan segura no creo que no pero espérame es que lo escribí para mí no podría decir el mejor jugador del torneo honestamente lo diría como el jugador de Revelación es decir yo creo que un jugador que venga llegando a México y que tenga un gran desempeño me gusta ese a ver yo voy por el delantero que compró el América Roger ya sé cuál no me acuerdo su apellido pero creo que lo vi por ahí en un partido y dices este güey si es buen delantero o sea creo creo que si si la va a armar no es que creo que la América vaya a ser campeón ni mucho menos pero el güey le va a ir bien yo que haya llegado de extranjero o a lo mejor nacional como Pizarro que es un movimiento interno pero dices va a ser la revelación de verdad yo creo que Caraglio la va a romper en Cruz Azul ok ay es que Omar Mendoza no pero es que ya dijiste Omar Mendoza ah es este William Barrios William Barrios ok y no no es cierto William Barrios es del Boca perdónenme estoy mamando muchísimo este me gusta mucho el primer técnico que van a cesar ah ese está bueno este está el Chiquis García dirigiendo no no pero de Lobos Guap Paco Palencia Paco Palencia no sean copiones pues es que está cantado ese güey o sea el de Lobos todos van a estar mal oh chinga está bien no copiarte Cardoso si no yo creo que las chivas y después ya van a traer a otro y no les ve tan mal creo pero no les va a alcanzar dice Reyes que Palacios de Puebla va a ser la revelación dice Héctor Silva que los delfines son las mariposas de Honduras de la vida real no como 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 los delfines son las mariposas de Honduras en la vida real o sea porque hay muchos ahí en Honduras yo creo que sí no sabía o sea que hay muchos delfines ¿cómo se aprende aquí en este programa? ay no sé que ir a Ecuador no pero dijo en Honduras vemos a los de producción apuntando todo lo que decimos o sea que como en Honduras hay un chingo de delfines no estoy entendiendo ni madres pero arriba el delfín sí a huevo no entendí iba a decir de equipo que desciende pero no es torneo no es torneo de descender ok y de hecho ¿cómo va a quedar eso? ¿hasta cuándo van a poder descender? ¿el próximo torneo? ¿ya sin pedo de barro o no? el tema era que Lobos no se fuera no se fuera luego luego la cosa es que si el próximo torneo asciende uno que no pueda puede pagar el que descienda como este torneo otra vez qué mamada y solo pueden ascender un equipo el Atlante solo si el Atlante gana no creo que el Atlante no el Atlante acaba de pagar sus adeudos qué enferma esa liga pero bueno si la liga en los directivos los directivos el ascenso está peor sí la verdad sí el ascenso está o sea oye nada más para despedirnos fichajes así bomba en Europa ha habido rumores rumor bueno hoy se confirmó que Alison Becker el portero de Brasil que es de la Roma llega a Liverpool entonces eso ¿qué desplazaría? porque la Roma ¿qué portero buscaría? no sé necesita Keylor Navas por ejemplo podría venir a la Roma que el Real Madrid está buscando a Courtois y es casi un hecho que lo va a comprar porque se acaba este año su contrato exacto entonces si no lo venden el Chelsea quiere ganarle algo y para el Chelsea se decía que podría ser Donnarumma del Milán o podría ser Peter Sech también regresar que ya es algo seguro pero ¿quién más? si no es él ¿quién más? para el Chelsea por ejemplo no sé está complicado ah este Pickford ah bueno les vendría muy bien porque el portero inglés lo hizo bien y aparte siendo inglés creo que le vendría bien a la identidad del Chelsea que no tiene muchos ingleses normalmente este Neymar no se va al Real Madrid ya lo desmintió la directiva evidentemente ya ahorita nadie lo quiere ¿quién va a ser la bomba que va a soltar? hoy el Real Madrid presentó a Ordi y a Zaval un chavito y lateral derecho bien creo que juega bien de la Real Sociedad si no me quiere suena que Marcelo podría irse a Juventus junto con Cristiano este Diego Godín también a la Juventus Diego Godín a la Juventus eso es trascendental o sea la Juventus ahorita yo ahorita estoy pensando en yo irme a ofrecer a la Juventus una vez compran ¿no? porque ahorita compran lo que sea mañana presenta a la Juve a Leonardo Spinazzola como refuerzo o sea no mames dice Reyes que Roma busca a Areola o a Olsen el portero de Suecia Areola pues por ser el suplente en Francia y suplente en París debería tener algo debe ser bueno algo mejor pero no lo hemos visto realmente probarse Kevin Trapp perdón no sé si ya agarró equipo pero creo que no es un mal portero y está sobrando por ahí porque ya llegó Bufón al París ¿no? sí nos explica ya el ceviche rápido que es un equipo ficticio que sale en la balada de Hugo Sánchez de Club de Cuervos que tenía una historia trágica y todo el mundo los apoyaba por lo mismo entonces sí ah entonces sí ya entendí si yo no entendía debo empezar a ver Club de Cuervos ahora que no está Luis Miguel en lugar de verla de regreso como dijiste eso lo voy a hacer una semana antes de que empiece otra vez claro para que ya sea así de güey ya me acordé voy a ver Club de Cuervos ah oye y este el revelación es Eric la Culebra Castillo de Cholos Culebra la Culebra ay la Culebra ¿no se acuerdan de esa rora? me encanta ah pues siempre nos vamos a acordar con el Culebra ¿y qué otros rumores por ahí fuertes? bueno la bomba del Madrid podría ser Hazard sí podría ser Mbappé que no creo que el París esté dispuesto a soltarlo no podría ser ¿quién más? no sé si inventamos algo yo creo que es Hazard y Courtois van a ir al Madrid ¿sabes lo que dijo Dybala de la llegada de Cristiano Ronaldo? que Cristiano se fue a la Juve para demostrarle a Messi que puede ganar con Higuaín y con Dybala en la cancha pues Higuaín 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 tiene un pie y medio fuera de la Juventus porque Cristiano realmente jugaría en una posición como delantero y por ahí suena que Higuaín es una opción para el Milan ¿no? sí pues ya Higuaín va de salida sí no lo vemos en Italia está probado en Italia está probado y no me caería mal suena que Bonucci está prácticamente fuera del Milan y va a ir al Chelsea ¿no? ¿qué más? o sea el Milan está en el hoyo ¿no? ¿pero no les parece que el Real Madrid les hace falta hacer como el fichaje de la temporada? yo creo que sería Hazard y Courtois si fichan esos dos pota no ya ¿ya? sí ¿no? o sea Hazard yo creo que fue uno de los tres mejores jugadores del mundial podría pelear un balón de oro ajá les falta como esa figura parece que va al Nápoles ¿no? sí parece que sí él dijo que ya se va ¿qué delantero? Harry King creo que no 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 o sea tal vez no es lo que suene pero es el que le vendría mejor ¿no? un Cavani un Cavani estaría increíble se queda Bale ¿no? creo que tuvo una actuación soberbia en la final de la Champions y yéndose Cristiano pues no pueden prescindir de tantos ya tenemos a Higuaín en el Milan que ya hay fotos con el así no pero las fotos no son de un güey que va en el metro que se parece a Higuaín y tiene una playera del Milan y ya nada más así de hace como 20 años ¿no? sí no lo dudo o sea y sí me agrada o sea la verdad es que me agrada creo que Andrés Silva se iría entonces ¿no? y Kalinich para buscar suerte Kalinich gracias a Dios ya está arreglado con el Atlético de Madrid que no entiendo cómo pueden comprarlo nada más por actitud yo no lo tendría ¿sabes? claro y pues realmente el Milan sí se va a deshacer de la materia prima importante tenemos años de vacaciones mientras no descendamos y mientras no sepamos ni quién es el dueño del equipo o no nada bueno la Juventus está armando un equipazo hace rato que nos mandaron ahí en un chat que estamos que 49 bajas ¿no? sí había dado 49 bajas la Juventus porque tiene tantos jugadores que compra y presta que ahorita ya se está deshaciendo de ellos para solventar otros gastos pero viene se compra a Espinazola compra a Amrrecán compró a Perín ¿quién más? ¿quién más? bueno Cristiano y por ahí tú suenan otros tantos ¿no? entonces tiene un equipazo y creo que la liga la liga italiana va a ser atractiva otra vez ¿no? se reforzaron bien algunos lástima de yo creo que algo me pasa me sufro porque Milán los Pumas refuerzos malos poca lana tal vez tienes en tu mente que tienes que sufrir para poder ganarte algo ¿no? es que algún día tienes que dejarlo ir es que algún día fueron equipos ganadores pero ahorita estoy mal y de malas en el fútbol bueno pero hay altas y bajas ¿no? o sea digo yo le voy hacia Búfalo por ejemplo y uno está ahí siempre ¿candidato para director técnico de la selección? que se quede Osorio u otro no yo creo que si van a buscar a este a Matías a Matías Almeida también sería tu candidato sí yo quiero ir a hacer una marcha para que es que bueno ahí también me parece lejos de que sea Matías Almeida que me encantaría para que nadie siga contemplando la idea de que Osorio se quede yo creo que o sea mira a mí Matías no es así como mi entrenador favorito ni lo que yo pero de los que están y en comparación con Osorio me parece que es o sea es impensable querer quedarte con Osorio si tienes esa otra opción un punto sencillo y para acabar rápido con el tema Osorio es un técnico liguero lo demostró en eliminatorias en las primeras fases de confederaciones de cotonera no de eliminación directa y este Almeida es un técnico copero ganó ¿dónde es la copa? la conca champions la conca champions la liguilla sí sabe ganar sí exacto sabe concretar esos partidos con poco material sí ah bueno y también que se rumora que ya están haciendo bien bien esta onda de que a partir del año que entra a la libertadores méxico ¿no? sí eso ay por favor por favor recen eso sería increíble sí la verdad es que perdió mucho para mí la libertadores cuando o sea no no el torneo sino de atractivo para uno a los que no somos tan fans del fútbol sudamericano si no están los mexicanos no le veo tantos no pero también yo creo que perdió mucho la liga no yendo económicamente y también de fútbol güey o sea la neta es que no puedes comprarla conca champions no nunca con la libertadores digo no es mala onda y sí chido pero la verdad es que los niveles son completamente estratosféricamente diferentes ajá o sea y creo que la liga le sirve incluso para contratar a más gente ¿sabes? ¿dónde estamos hablando de fútbol sudamericano? crueles son conmigo y esas cosas no está bien yo he tratado yo quería hacer también ya digo estoy hablando yo y ya nadie va a llegar hasta acá hubo una campaña súper importante de las cosas buenas que dejó el mundial que se llamaba Dejaela Trabalar que es déjala trabajar porque a casi todas las periodistas que fueron al mundial pues durante varios varios años ha habido un chingo de acoso y las besan y cosas así y a partir de esta ya hubo como neta un movimiento de wey neta está trabajando la banda neta no están ahí como para divertirte no están ahí como para que las acoses y ya de ahí se ha ido como yendo a otros se vale verla claro pero no se vale agarrarla wey no se vale decir si entrevista me tiro al beso neta déjala trabajar si no quieres eso y quieres ligártela wey pues espérate que deje de trabajar y a ver si te la ligas pero no es ni la forma exacto entonces creo que eso es algo bueno que deja la y tuvo o sea tuvo algo tuvo como ajá o sea tuvo impacto en casi todas las periodistas de las selecciones bueno de los países que estuvieron en el en los mundos o sea en el mundial entonces creo que es algo importante como de ver incluso así como espectadora claro wey o sea estas morras neta no solo están para que las vean neta también están trabajando hay muchas que sí saben y aportan bastante y hacen muy bien su trabajo también esa campaña de que recogían la basura algunos aficionados a los japoneses eso también estuvo sí creo que como que va el mundial va haciendo buenas cosas un mundial que mezcla tantas culturas debería servir para tratar de cambiar ciertas cosas en el mundo exacto y bueno pues ya ya ahora si ya la producción dice que ya se quiere ir así que no que podemos seguir otra hora wey que chingue su madre nosotros también ya nos vamos sí no ya pues regresamos a la realidad la liga empezamos la quiniela y nos vemos la próxima semana ¿no? pero en su formulario sí les mandan Gillo un formulario que para mí es magnífico Gillo dice que es cualquier cosa ¿no? que lo hacen cinco minutos pero no es tan difícil está padrísimo y lo llenas muy rápido en dos minutos ¿no? pero sean constantes sí órale ya están ahí tabla bye 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 bye